Igual si me permitís, por las restricciones cambiarias que existían, esa ventana de retención cero prácticamente la vitinicultura no la pudo aprovechar. Con lo cual, con un panorama de un esquema cambiario que tiende a normalizarse, con una brecha cambiaria que se ha reducido, la oportunidad de aprovechar oportunidades con retención cero están. Yo quisiera primero aprovechar de presentar a Mario González, que es el presidente de la COVIAR, que lo hemos sacado un ratito para que pueda atenderlos también a ustedes. Y reforzar algo que hemos trabajado juntos con Mendoza, que es también llegar en tiempo y forma con algunas herramientas que a veces y tradicionalmente llegaban más tarde. Por un lado, la política de apoyo al levantamiento de la cosecha, con iniciativas de crédito al levantamiento de la cosecha y también a la elaboración, en el caso de la provincia de San Juan. Y también con algo que es histórico, que es lograr un acuerdo interprovincial de diversificación que surja cuando está arrancando la cosecha. Eso no es menor porque le da señales al mercado para que algunos actores que por ahí se demoran en dar precio, sepan cuáles van a ser las reglas de juego y salgan a competir. Mendoza ha salido a comprar uva, el gobierno de San Juan. No, a ver, la información periodística dice que el gobierno... Mendoza está dando un adelanto para cosecha, acarreo y elaboración a las bodegas y recibe en forma de pago o dinero o mosto con una uva a 230 pesos del kilo. Bien, en cierta manera es una intervención oficial. Es una intervención oficial muy parcial. ¿El gobierno de San Juan piensa hacer algo parecido? A ver, la modalidad que hemos adoptado en la provincia de San Juan es de acompañamiento también con líneas de crédito con tasas que están fuera de lo que son las tasas de mercado. De alguna manera es también una forma de intervención a través de la agencia de calidad de San Juan o fiduciaria, hay tasas del 60% regular y 30% anual si tienen sistemas de riego automatizados. Y en el caso del Banco San Juan hay un esfuerzo de acompañamiento también para lograr una tasa significativa.